Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video que sé que les va a servir muchísimo porque vamos a hablar justamente de ideas de comidas saludables, fáciles y prácticas para podernos llevar fuera de casa. En ocasiones es muy complicado poder comer fuera algo que sea nutritivo, que sea limpio, que no esté procesado y que podamos evitar consumir alimentos que venden en cualquier tiendita o simplemente alimentos que venden en la comida rápida. Sin embargo, el día de hoy les traigo varias ideas de qué pueden hacer para que lo preparen en su casa y de esa forma se lo lleven fuera y así no estemos padeciendo el qué voy a comer ahora. Vamos a empezar con los desayunos. Una idea muy buena y muy fácil es que hagamos un licuado, yo le llamo Nutri Smoothie y de esa manera podemos mezclar fruta junto con algunas semillas como nueces y almendras. Le podemos poner semillas de girasol, le podemos poner leche de almendras o un poco de agua y nos va a quedar una mezcla deliciosa, sobre todo muy saludable, que nos va a llenar muy bien y podemos llevarlo justamente en uno de nuestros vasos favoritos o simplemente en un Mason Jack. Otra forma muy buena también de llevar este Nutri Smoothie es justamente licuar la fruta junto con la leche, pero todos los demás ingredientes colocarlos en la parte de encima, yo le llamo toppings y de esa manera nosotros podemos ir comiendo justamente este Nutri Smoothie Bowl o un momento dado si lo ponemos en un Mason Jack, sería un Nutri Smoothie Jar para que de esta forma nos lo llevamos a donde sea y solamente carguemos la cucharita para podernoslo comer. Ahora, para la hora de la comida yo les tengo dos propuestas. Una sería, por ejemplo, unos rollitos de lechuga con pollo. ¿Por qué no metemos la tortilla? Porque en este caso podríamos meterlo como un equivalente de carbohidrato, una fruta posteriormente. Lo único que tenemos que hacer es enrollar en una hoja de lechuga un poquito de pollo desmenuzado, después unas rebanaditas de aguacate, un poco de jitomate, cebolla y salsa al final. Claro, traten de llevarse su salsa aparte para que no se les vaya a remojar todo este taquito. De esta manera lo enrollamos muy bien, lo ponemos en un topper y nos podemos llevar a lo mejor unos dos o tres y es una comida completa. Para terminar podemos incluir una pieza de fruta como una manzana o una naranja partida en octavos y es algo delicioso que además va a ser muy práctico donde estemos. Otra comida que también les puede servir muchísimo es llevarse una ensalada, pero no crean que es nada más poner todo en un topper y que llegue todo deshecho. No, el día de hoy de hecho les voy a compartir la forma en que a mí me gusta llevarme mis ensaladas fuera de mi casa. La pueden hacer de miles de maneras. Este yo le llamo ensalada jar y esto quiere decir que voy a llevarme en un mason jar o en un frasco de vidrio dividido por capas mi ensalada. Podemos ponerle hasta abajo el aderezo para que de esa forma no se mezcle con lo demás y se vuelva aguadita o muy suavecita la lechuga y posteriormente le vamos a agregar hojas de espinaca, hojas de lechuga, le podemos poner, no sé, frutita como manzana en pedacitos o en cubitos, le podemos poner un poquito de almendras o de nueces, inclusive semillas de jem que son altísimas en proteína para darle un extra, un poquito de aguacate y cerrados. Esta es una forma deliciosa en la que nosotros podemos incluir ensaladas dentro de nuestra alimentación que no solamente sirven para la hora de la comida, inclusive las podemos llevar para algún picnic o para el lunch o en un momento dado hasta para la cena. Y por último, para la hora de la cena, ya sea que se lleven esta ensalada o se quieran llevar un sándwich, se lo pueden preparar de forma vegetariana, es muy saludable, simplemente tienen que rebanar un poco de aguacate, se lo colocan a su rebanada de pan, de preferencia que no sea comercial, que sea un pan artesanal o en un momento dado el pan ese quien y de esa manera van a colocar el aguacate, unas rebanadas de jitomate, un poco de lechuga, cebollita y en un momento dado hasta un germinado. Lo van a colocar tal cual entre dos rebanadas de pan y se lo pueden llevar de esta forma a donde quiera que vaya. Como proteína podemos incluir un huevo duro, inclusive dentro del sándwich o comerlo aparte o en un momento dado hacer este mismo sándwich con un poco de atún en agua, de preferencia, ya para que de esta forma también nos llene un poquito más. Como ustedes se pueden dar cuenta, de esta manera nosotros podemos comer fuera de una forma sumamente saludable, no necesitamos estar comiendo lo primero que encontramos o ir a la tiendita de la esquina y comprarnos un refresco y unas papitas. Podemos llevarnos alimentos de calidad, alimentos limpios, alimentos saludables, que nos den todos los beneficios de ellos y sobre todo que nos sintamos perfectamente bien. Espero que todas estas ideas les hayan gustado, no olviden si les gusta este video darle un like, suscribirse a mi canal y sobre todo compartirlo con sus amigos. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y nos vemos muy pronto en otro programa de Anutricional TV. Que estén muy bien, saludos. Bye.